El objetivo que nos habíamos planteado cuando empezamos a organizar este foro fue el de instalar y movilizar, sensibilizar en todos los temas de responsabilidad social empresaria en Rosario y la región. Y bueno, realmente creemos que el objetivo se cumplió ampliamente, se vio en cómo pudimos realmente instalar este tema, en la cantidad de organizaciones, de empresas que nos apoyaron, nos apoyaron más de 30 empresas, más de 60 organizaciones colaboraron con nosotros en la difusión y en la participación del público que realmente superó nuestras expectativas, participaron más de 450 personas de diversos ámbitos. Eso también fue algo que nos encantó y que realmente me parece que movilizó mucho, que ya en el mismo foro hablábamos mucho de lo importante de generar proyectos conjuntos, de interactuar entre los distintos sectores, entre las empresas, el gobierno, las universidades, la sociedad civil, y ese mismo público, así tan variado y diverso, es el que participó del foro. Había mucha gente de universidades, mucha gente de distintas partes del gobierno, muchas personas pertenecientes a empresas o empresarios, muchísimas organizaciones que nos acompañaron y también participaron. Entonces fue también un rico espacio de intercambio entre ellos, que también se plasmó en las mesas de diálogo que tuvimos por la tarde, que realmente fueron superinteresantes y fue una modalidad que a los participantes les gustó mucho, el poder sentarse a hablar de distintas temáticas con especialistas y con pares también, interactuar en mesas de diálogo sobre distintas temáticas. También esta realidad intersectorial fue planteada desde el mismo programa, donde incluimos la participación de un sindicalista en el primer panel, donde dialogaba un sindicalista con un empresario, y bueno, eso también fue algo que gustó mucho, poder incorporar a sectores que generalmente no están incorporados en los diálogos sobre responsabilidad social empresaria. Otro tema que impactó mucho en el foro fue el tema de los negocios inclusivos y en especial el caso de la cooperativa La Juanita, donde invitamos a Silvia Flores a contar todo el trabajo que están haciendo desde el 2001 en el barrio La Matanza y impactó mucho a los empresarios el tema de hacer negocios, incluir gente en empresas de bajos recursos y este caso impactó también mucho porque fue desde la experiencia que vino Silvia Flores a contarnos cómo empezaron a hacer negocios con pan dulce, con gente que no tenía recursos, que no tenía trabajo, cómo contactaron también a, por ejemplo, a Maru Botana o a profesionales, a famosos, y tuvieron una muy buena repercusión y una ayuda desde todos los sectores. También otro caso que impactó mucho fue el testimonio de Bea Pelisiari con el caso de Lucina y cómo también ellos están pensando una empresa con empleados que tienen alguna discapacidad o alguna capacidad diferente para hacer ropas para ellos. Uno de los comentarios del público que fue bastante recurrente fue el cómo aplicar en acciones concretas esa teoría que a veces parece la RCE, la responsabilidad social, y aplicarla en casos concretos cada uno según sus posibilidades y la empresa en la que se encuentre. El caso, por ejemplo, de Silvia Flores, que comentaba como desde su barrio necesitaban cajeros automáticos porque si no tenían que caminar 5 kilómetros para acceder a la asignación. Bueno, pequeños detalles que iban ilustrando, iluminando cómo aplicar acciones concretas. Fue una gran alegría para nosotros ver cómo el esfuerzo de moverse que hasta ahora venía siendo de unos pocos se iba extendiendo y generando esta motivación, esta sensibilización y estas ganas de cambiar las cosas en muchas más personas. Cómo este impacto se iba dispersando, se iba contagiando y lo pudimos ver a través de las consultas que tuvimos después del foro, la cantidad de visitas que tuvimos a nuestro sitio, que nos pedían el material para volver a escuchar las charlas, que nos empezaron a traer proyectos, muchísimos que se quieren sumar como voluntarios. Bueno, todo eso es para nosotros renovar las fuerzas, es querer seguir con esta misión de difundir este modo de hacer mejor las cosas, desde el sector empresario y también todos como ciudadanos desde el lugar en el que estamos. Gracias. 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 Gracias.